Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video, yo me llamo Yasmany y el día de hoy les traigo una actualización un año después exactamente de mi trasplante capilar. ¿Cómo me ha ido? ¿Creció el pelo? ¿Se cayó? ¿Valió la pena la inversión? Todo eso te los cuento en este video. Increíble, pero ya pasó un año muchachas y muchachos, desde que me hice ese trasplante capilar para si ustedes de nuevo ingreso y nos está viendo recientemente y no saben ni qué onda, hace un año me hice un trasplante capilar en mi cabecita. Ahorita les cuento pues la actualización, les hago un resumen de cómo me fue, de cuánto me costó, de absolutamente todo y los pensamientos finales y hasta qué champús he estado utilizando para mantener el nuevo pelo que me ha salido. En este videíto que podemos ver acá, la pantallita o la portada, acá yo ya les hice un video hace un año para que vayan a verlo, el link está en el primer comentario y aquí está la imagen para que lo identifiquen. Yo les hice un video en el cual les contaba por qué me hice el trasplante capilar, a dónde fui, a dónde fui, les grabé el antes, les grabé el después, absolutamente todo, vayan a verlo. Yo aquí simplemente les voy a dar un resumen de todo eso y información de cómo me fue durante todo este año y si lo recomiendo o no. Yo me hice el trasplante capilar no porque necesitaba, bueno, sí necesitaba, pero no porque, bueno, realmente no lo necesitaba, no porque me estaba quedando calvo, sino que lo hice por mera vanidad y se vale hacérselo por mera vanidad. Y yo fui a hacérmelo hasta Estambul en Turquía. ¿Por qué tan lejos, güey? Porque si usted no sabe, los turcos, el país turco, es un país, el mero mero, en injertos, en trasplantes capilares, sus tecnologías y sus técnicas, pues son de las más avanzadas y además es barato y además, chingado, ¿qué no quiere? Estambul es precioso y uno se divierte, come bien y aparte regresa con pelo nuevo. Entonces, yo decidí ir a hacérmelo hasta allá. Me lo hice exactamente el 26 de mayo del 2022. Me metí a un procedimiento o cirugía, se lo quieren llamar, que duró 7 horas y cachito, casi 8 horas, la mitad del tiempo para extraer el folículo y la otra mitad para implantar el folículo en la parte de enfrente. ¿Qué tan jodido estaba yo? Pues aquí podemos ver una imagen. Acá les muestro esta imagen donde estoy así de lado y vemos la rayita aquí enfrente. Bueno, les pongo una foto de frente y una como de perfil, de ladito, en donde pueden ver que tengo la línea o tenía la línea de pelo bastante retraída naturalmente. Así ha sido siempre. No sufro de calvicie, nunca he sufrido. Entonces, esa línea que vemos ahí fue la línea que yo y el doctor decidimos que era la correcta para poner pelo. Y de esa línea hacia atrás es donde me han colocado pelo, que ahorita les voy a ir contando. Y aquí se puede notar porque, pues, si comparan la foto no se ve igual. Aquí la decidimos hacer la línea. ¿Por qué decidimos hacer esa línea? Porque no es de que llegues y el doctor diga, vamos a ponerte pelo o que tú digas, lléneme el pelo todo aquí. No, porque uno lo sabe, ¿no? Y si uno quiere, pues lléneme aquí, hágame la línea. Nos vamos a mirar como monos, ¿no? Entonces llegas, el doctor te pregunta de cuál es tu background, de dónde vienes, ¿no? Pues soy mexicano. Ok, entonces ya ellos los doctores saben, ok, esta etnia o no sé cómo le llamen, tienen la línea del pelo así y así y así. Y luego te pregunta, ¿cómo quieres tu línea del pelo? Yo se la dibujé. La quiero así. Y me dijo, no, porque si te la hago así, y luego te pone la línea, entonces ya estamos teniendo una línea de alguien afroamericano y tú no eres un afro y si te la pongo así, te va a gustar inicialmente, pero conforme te vas haciendo viejito, te vas arrugando, esa línea del pelo va a terminar acá abajo y no te va a encantar. Le dije, ok, tienes razón. Entonces agarran unas medidas, unas reglas, unos compases extrañísimos y te empiezan a hacer medidas y luego te dibuja la línea. Me dice, esta es la línea que yo te recomiendo, que va con tus facciones, que va con tu cara, que va con tu etnia, que va con tu todo. ¿Qué te parece? Yo, no, pues, si el doctor lo dice, está bien. Le dijo, va, me gusta, vagámoslo. Y fue con la que decidimos ir y fue la nueva línea de pelo que me ha hecho aquí, ¿no? Aquí. Porque si por mí hubiera sido, yo me hubiera llenado hasta acá abajo, pero tienes razón. Imagínense cómo miraría yo con pelo aquí, la línea de pelo, ay, güey, como por aquí. O sea, una cosa muy fea, ¿no? No iba a ser como que mucho pelo y la frente le iba a ser chiquita, no. Así que es como se decide hacer la línea del pelo. Si tú vas con un médico que solo dice, ok, hago lo que tú quieras, vamos muy mal, porque a veces uno lo que quiere no es lo correcto, el doctor siempre sabe mal. Anyhow, así fue como llegué. Ahora, ahorita les voy a mostrar por tres segundos la foto de cómo salí yo después de la cirugía. Si usted es un poco sicignosa y un poco que no le gusta ver este tipo de cosas, no hay sangre, no hay nada, pero sí se ve un poquito dramático, espere cinco segundos, voltea a otro lado, solo escuche y luego vuelva. Ponemos la imagen. Así fue como yo salí después de la cirugía. Ocho horas después, así me pueden ver esos puntitos rojitos que ven ahí. Quitemos la imagen. Fue cada, cada, cada puntito rojo que ven ahí que parece sangre y que si es sangre realmente es un folículo de pelo. A mí me extrajeron 2,800 folículos de pelo de esta parte de atrás, de acá. O sea, si tengo pelo, si tengo pelo, para la gente dice es que no tienes pelo, no, si tengo pelo de acá, pero no se ve de dónde salió. De ahí ellos saben cómo, como que te lo distribuyen, como que 2,800 pelitos salieron de aquí. Y te ponen 2,800 porque ellos saben que de esos 2,800 no todos van a sobrevivir. Tal vez de esos 2,800 en mi caso solo sobrevivieron 2,500, 2,300, no sabemos, ¿no? Algunos se van a morir porque se van a morir o porque no pegaron o por nuestros malos cuidados. También eso puede suceder. Entonces, así fue como terminé. No tomé ni, ¿cómo se llama esta pastilla para que te creas que el pelo, finasteride, finasterode, algo así? No tomé, tampoco me apliqué minoxidil que típicamente se recomienda hacerlo. Yo no lo hice porque el doctor me dijo, yo le pregunté, dije, no tienes que hacerlo porque no estás calvo, no se te está cayendo el pelo y no lo vas a ocupar. Así que yo nunca tomé absolutamente nada de eso. Simplemente tomé, seguí todas las indicaciones que el médico me hizo. Ahorita les digo el precio y todo esto. Sí, elegí sus indicaciones. El médico te manda después de la clínica con un champú como de este tamaño, más o menos, que tienes que usarlo por 3 meses. A mí se me terminó de volada. Supuestamente tiene que durar 6 y yo me lo acabé muy rápido. Y después de que se te termina, puedes comprar más, pero yo solo me traje uno. Ya que se te termina, podrías utilizar champú de bebé. Así que este champú fue mi amigo como hasta los 6 meses. Después de todo mi trasplante hasta los 6 meses utilicé champú de bebé. Es uno de los mejores champús que he probado por el pelo y me fue súper maravilloso. Te lo tienes que cuidar y lavar súper bien. Pero entonces, todo súper bien. Mi recuperación fue súper, yo no sufrí ni dolor, ni sangramiento, ni tampoco me hinché. O sea, en mi caso fue bastante suave la recuperación. Hay gente que me dice que sufrieron, que les dolía, que se hincharon. Yo jamás me hinché. fue súper suavecita fue súper suavecita mi recuperación. Pero también me cuidé al pie de la letra. Todo lo que me dijo que lo hicieran no lo hice. No me asolíé. O sea, sí salía el sol, pero me protegía. Si tú nadas, no tienes que nadar como por dos meses. Tienes que dejar que el folículo apriete. No usar una gorra por los menos dos primeros meses al tercer mes ya te lo podrías poner. Hay muchos detallitos que hay que cuidar y yo soy de las personas que cree que en este tipo de procedimiento el 80% de que sea exitoso el procedimiento depende del paciente de nuestros cuidados. Y si no te cuidas y si no sigues las indicaciones puede que todo se desmadrie. Entonces, les digo, este champú me sirvió por seis meses en mi cabello. Pero al segundo mes tu pelito ya se ve que está creciendo, se ve bonito, o sea, te ves feliz porque te está saliendo nuevo pelo pero luego de sopetón se cae todo. Se cae, se cae, o sea, se empieza a caer el pelo, y quedas igual a como comenzaste, sin pelo. Pero al tercer mes y cachito lo ves que vuelve a salir otra vez y al cuarto mes ya lo tienes larguito que parece pelo público. Te lo juro que parece un pelo público largo, chinito, extraño, lo tocas y tiene una textura extraña. A mí esa textura de pelo chinito, público, me duró como hasta el séptimo mes, más o menos, al séptimo mes lo agarrabas y era así como que durito. ¿Te puedes cortar el pelo en ese tiempo? Claro que sí puedes. Lo recomendable sería hacerlo con tijerita, pero si no hay opción, si tienes que hacértelo con una máquina, así espérate como al quinto mes ya para utilizar una máquina, ¿no? Yo nunca me corto, nunca me cortan el pelo con máquina en esta parte de aquí, siempre con tijera, así que no te sabría decir cómo es hacerlo con una máquina. Pero ya al octavo mes ya mi pelo estaba largo, o sea, todo esto que ponen aquí, todo esto es parte de mi nuevo injerto, todo esto es parte de mi injerto nuevo, es la misma textura de mi pelo, es todo, todo, todo esto es nuevo ya. Acá lo pueden ver, todo esto es parte del injerto nuevo, todo esto chiquitito, esto es parte del injerto, ha crecido de volada y yo creo que el pelo te va a crecer dependiendo qué tan rápido es tu pelo para crecer naturalmente. en mi caso el pelo crece de volada, así que me creció súper, súper rápido. Yo desde el cuarto, quinto mes ya empezaba a hacerle cortecitos de pelo así poquito, las puntitas, todo fenomenal, genial. Ahora, ¿cuánto fue que me costó? Ahora traducir también la clínica que me lo hice. ¿Cuánto fue que yo pagué con esto? Yo pagué un alrededor de 3 mil dólares, más o menos, fueron un poquito menos, fueron como 2 mil 800, vamos a dejarlo en 3 mil dólares, pero esos 3 mil dólares ya incluía el procedimiento, por supuesto, incluía 6 noches en un hotel, 5 estrellas porque yo escogí el hotel, realmente cuando yo fui ellos me dijeron solo te ocupamos 3 días, pero 3 días, volar 14 horas para regresar en 3 días, ni madre, yo me quedo toda una semana, me quedé 6 noches en un hotel, incluye el tratamiento y yo escogí el tratamiento más caro que el tratamiento se llama DHI, que ese me costaba 600 dólares más, o sea, realmente mi procedimiento me tenía que estar costando 2 mil 400 dólares, pero yo agregué el procedimiento más caro, este procedimiento más caro envuelve que no te rapan, yo no me rapé, por lo regular te rapan para ponerte tu injerto capilar, yo no me rapé, por eso cogí este, pagué 600 dólares extra, este método se llama DHI, aquí les voy a poner una imagen como se ve, lo que es como un tipo plumita, te la ponen por atrás y te sacan un folículo, uno por uno, por uno, o sea, tienen un chingo de plumitas y después esas plumitas, esas mismas que ya tienen el folículo o no, si son las mismas o son otras, como sea, una plumita igual la ponen aquí y te la empiezan a injertar, pa, 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 lo meten y este método lo que hace es de que no te tienen que rapar, pero aparte les da la habilidad de que puedan injertar el cabello con mucha más densidad y que tenga un look como que más natural, ¿ok? Así que ese es el método más caro. Cabe recalcar que no todo el mundo califica para el método más caro, vamos a depender también cómo anda tu pelo, cuál es la condición de tu pelo y cuál es la, si eres, si sufres de calvicie o si simplemente lo haces por vanidad. Ya eso te lo va a decir el doctor cuando te vea y todo ese rollo, ¿ok? Yo me hice ese más caro. Dentro de esos 3 mil dólares me incluyó medicamentos porque hay que tomar antibióticos y otros medicamentos. También me incluyó transporte del aeropuerto al hotel, del hotel a la clínica al aeropuerto. O sea, tú cuando llegas ya te están recogiendo con tu nombre y te llevan al hotel. Todo eso ya estaba incluido en los 3 mil. Les digo que era un poquito menos de 3 mil pero yo lo redondeé en 3 mil dólares porque no recuerdo la cantidad exacta. El doctor con el que yo me lo hice y no es una promoción y yo no les voy a decir vayan con este, ustedes tienen que hacer su tarea, yo simplemente les voy a compartir lo mío que eso les quede bien claro. Yo me lo hice con el doctor Serkan Aiyin. Serkan Aiyin es una clínica simplemente para hacer cosas de cabello y les voy a dejar el link abajo por si quieren ir a ver y su Instagram cualquier cosa que ustedes quieran observar por ahí. Entonces, un año después yo les digo que fue una de las decisiones más buenas que hice por cuestiones estéticas y por mi pelo. Creo que fueron esos 3 mil dólares una de las mejores inversiones que he hecho. Súper bien, estoy contento, estoy feliz. O sea, ¿ves por qué me veo? Es que la cámara me hace ver al revés. Aquí podemos ver mi nueva línea de pelo, miren acá la tenemos, esta parte de aquí, pues les digo, yo quería lleno hasta aquí el pelo, pero me dijo el doctor no, porque si te lo lleno vas a parecer un monkey y todo se te va a caer la frente y vas a quedar tupido de pelo, ¿no? Les digo, esta es mi línea, cada quien los van a ver y van a decidir esta te conviene, esta te conviene, esta te conviene, depende de tu estructura facial y todo el rollo, ¿no? Pero sí, eso fue lo que ha sucedido en un año de haberme hecho este trasplante capilar. Yo estoy contento y yo bien feliz. Ahí les voy a dejar la información abajo de la clínica por si se les ofrece y les repito, no estoy afiliado, no me lo han regalado, absolutamente nada. Es decisión de ustedes si quieren verlo y si quieren averiguar. Yo no me hago responsable de lo que usted decide hacer con su pelo, yo simplemente les estoy compartiendo mi opinión y mi idea. Y pues fíjense que en octubre vuelvo a Turquía, vuelvo a Estambul, pero estoy llevando un grupo de gente. ¡Ah! El champú que estoy utilizando, ahorita les digo, ahorita les digo. Voy a llevar un grupo de gente a pasear a Estambul, Turquía, como a un tour, pero yo voy a ir con ustedes como 20 personas y ya yo creo que de las 20 que llevamos, unas 3, 4, ya hicieron su consulta para ir a ver el doctor en persona y ya después ellos vuelven a hacerse el trasplante capilar. En este viaje no van a hacerse el trasplante capilar, simplemente van a ir a ver al doctor. ¿No? En su día libre y este viaje que estoy organizando pues está bien contento y bien feliz porque voy a llevar a mis seguidores y seguidoras a Turquía a vacacionar. Todo este paquete por menos de 4,000 dólares. El viaje, el viaje incluye boletos de avión, incluye el hospedaje por 10 noches, 11 días, todos los desayunos, todas las cenas, todas las actividades que vamos a hacer ahí y ya ustedes se hacen responsables de sus comidas al mediodía y de las compras individuales que quiera hacer. ¿No? Por si quieren irse y unirse conmigo al viaje de la vacación a Turquía, allá abajo les voy a dejar la información para que pregunten sobre este viaje a Turquía por WhatsApp y por email por si se les ofrece. Ahora sí, ¿qué champús estoy utilizando? Pues estoy utilizando estos champús de una marca que se llama K18, son los últimos que me he probado y que me han encantado mucho porque tienen el pH óptimo para el pelo y tienen muy pocos químicos y no me lo deja muy reseco, es una cosa preciosa. Tengo el azul que es de todos los días y tengo este verde que es como para utilizarse una vez a la semana como para limpiar, como para exfoliar y limpiar a profundidad el pelo. Este también es el que me pongo. No he encontrado un acondicionador que yo diga ese es el perfecto así que todavía estoy en la búsqueda pero sí estoy utilizando esta mascarilla en lugar de acondicionador de la misma marca que después de que te lavas el pelo con el champú no usas acondicionador, te sales, ya que terminaste de bañarte, te pones esto en tu pelo, ahí te lo dejas, no se lava cuatro minutos y luego ya puedes peinarlo o puedes secarlo o hacer lo que tú quieras y la verdad que esta me ha gustado mucho y la utilizo pues cada vez que me lavo el pelo. Yo me lavo el pelo como cuatro o cinco días a la semana y los otros días no me lo lavo y ya, ahí está. Esos son los champús que estoy utilizando ahorita y me han gustado bastante porque les digo tienen el pH óptimo, no resecan, me gusta la chamba que está haciendo. Y ahí está la actualización un año después de cómo me ha ido con mi trasplante capilar súper recomendado definitivamente. Si están pensando hacerlo, hágalo claro de que sí y esto funciona para hombres y mujeres, todo mundo que quiera, ya sea por vanidad o porque realmente sufren de calvicie, yo creo que vale la pena invertir en esto e investigar un poquito más porque es increíble la fuerza que tiene el pelo, el cabello en las personas, o sea, te levanta el ánimo pero te ayuda a verte mejor, a sentirte mejor y es una chulada y creo que vale la pena completamente la inversión de la vida, como de que no. Y pues ya, eso es todo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!